Divisores de 11, es decir, ¿qué números dividen exactamente al número 11? 11, si es que lo divides entre el número 1, sale exacto, ¿verdad? Listo, ahora, si al 11 lo divides entre el número 2, no sale exacto, sale con decimales. Probamos con el 3, también salen decimales. Entonces, pruebas con el 4, entre 5, entre 6, entre 7, entre el 8, entre el 9, entre el 10, y van a salir decimales. Pero si lo divides entre sí mismo, 11 entre 11, sale exacto, ¿verdad? Entonces, los únicos que los divide de forma exacta son el 1 y el 11. Es por eso que sus únicos divisores son el 1 y el 11. Otra forma de hallar es, primero, reconocer que se trata de un número primo. Y como es un número primo, sus únicos divisores son el 1 y sí mismo. Cuando son números más grandes, hay otras técnicas que aparecen aquí en las pantallas finales. Y también un video en el cual se encuentran los números primos para que los reconozcas.